A todos los agentes de Overwatch... ¡A todos los agentes de Overwatch! ¡Ay! Eso no suena bien. A los antiguos agentes de Overwatch... ¡Habla Winston! Obviamente. Hace 30 años, los óvnicos declararon la guerra. Las naciones del mundo no tenían una respuesta. Hasta que llamaron a un pequeño grupo de héroes. Overwatch se creó... Desactiva y... ¡Ay, con su madre! ¡Ya está! ¡Bienvenidos al stream! ¡Por fin! ¿Están conmigo? ¡No! ¡Están chido! No piensas cambiar, ¿verdad? ¡No! ¡Aferrame! ¡Sí! A ver, puede irme de tanque. A ver... ¡Hala, no está fácil! Como primero... Hay muchos hermanos del AERFAT. ¡Algúmenos del AERFAT! 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 Me dolió Entrando a King's Road Pues si tu me matas hijo de tu madre Obvio que me vas a ver caer si tu me matas Dos de ataque, un soporte, dos tanques, falta soporte Venga, venga, ábreme, ábreme, ábreme Ábreme, ábreme Ábreme, ábreme Un peso muerto se queda atrás Si, ya los vi Ay, que llico Nos habrías ayudado mucho en los viejos tiempos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Comenzando Maldito Me lleva la que me trajo Me lleva la que me trajo No pueden salirse con las ocho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ta, 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 ta Esta muchacha me esta cayendo muy mal Una vieja Que no quiero decir el color Porque si no No superan el número Cuidado El objetivo está aquí Bióticos desplegados Mucho mejor Resuelo de calor A mi el partido Hay un franco arriba Simón, Simón, Simón Tú tranqui, tú tranqui Yo aquí aguanto, yo aquí aguanto Yo aquí aguanto Tengo medicinas ¿Quién las necesita? El franco tirado ¿Quién las necesita? ¡Aquí me sumin! ¡Aquí me sumin! ¡Aquí me sumin! Ah, pues coci, sí, sí ¡Vamos, tú lanzar! ¡Te estoy sin pati! ¡Qué bolso, un peor que tengo en la mía! ¡Yo siempre es malo! ¡Eso es bien, papi! ¡Ya va! ¡Suscríbete al canal! 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 No puede ser posible, nos están dando, pero sabroso. No fue para estar... dando. ¡Ah, mami! ¡Fue! ¡Demonios! Nos quedamos tan finitos. Sí, ¿no? No, pues... Sí, pero... ¡Ya, mira! ¿Quién fue la moda en la partida? ¡Mira, primera vez! ¡Sí! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡5! Estuvo bien. ¡Mira, nivel de progreso, 4! ¡Así me gusta! Por asistencia, aquí me dicen ahí pedo.